Estamos entrenando con el grupo de sub-20 con la idea de, no sé si saben o no, que este año el torneo y las reglas sugieren un equipo de 20 jugadores profesionales, 5 sub-23. Nosotros por el hecho de haber clasificado a Copa Suramericana tenemos 3 cupos extras. Entonces estamos mirando dentro del grupo de todas las fuerzas básicas, 5 jugadores a tener en cuenta en ese grupo de sub-23. Y obviamente que ahí tenemos muy buenas alternativas. La metodología es siempre la misma, es un método de preguntas y respuestas, de un método guiado y de descubrimiento. Y es que a través del juego y de situaciones reales de juego los jugadores resuelven de la mejor manera y bueno ahí los analizamos bajo esa toma de decisiones.